Música No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocernos sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber que pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otra gente lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enceló Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Música Te quiero tanto que me enceló Hasta de lo que pudo ser Música Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más No me platiques más Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos Que no existe el pasado El mismo instante En que nos conocimos En que nos conocimos En que nos conocimos En que nos conocimos